Todo parece indicar que se trataba de un montaje planeado por dos jóvenes para extorsionar a un adulto mayor en Rizaralda, quien sería el abuelo de uno de ellos. Según las investigaciones de la Fiscalía, Juan Steven López Salazar fingió tener problemas con la estructura delincuencial conocida como la Cordillera, haciéndole creer a la familia que fue secuestrado para pedir por su liberación cuatro millones de pesos. La acción de un fiscal gaula de la seccional Rizaralda con el material probatorio presentado permitió que un juez control de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Steven López Salazar y Andrés Felipe Zuleta Hernández, como presuntos responsables de extorsionar a un adulto mayor, abuelo del primero de los presuntos implicados. Al parecer, López Salazar simuló tener problemas con la organización criminal Cordillera, por lo que afirmó que lo estaban obligando a pagar una suma fuerte de dinero. Además, habría fingido su propio secuestro para presuntamente extorsionar a su familiar, diciéndole que debía pagar cuatro millones de pesos a cambio de su liberación. En audiencias concentradas, ambos implicados fueron imputados como presuntos responsables de extorsión agravada, consumada en concurso homogéneo y sucesivo y tentativa de extorsión. Ninguno de ellos aceptó cargos. Con el apoyo del GAULA, de la Policía Nacional y GAULA Militar, los hoy procesados fueron capturados en flagrancia en vía pública de Pereira, cuando al parecer recibían el dinero producto de la extorsión. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias!